Y onda mi gente y bienvenidos a un nuevo video del canal, amigos, esto es Fortnite, ok, Call of Duty en Fortnite, amigos, así que venga, let's go, vamos allá, victoria, 4 de 5, bueno, 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 ¿qué está pasando aquí, bro? Esto ya comenzó entonces, todo listo, todo listo, le aprieto, le aprieto, yo creo que estoy listo, creo que sí, venga, let's go, ok, la partida acaba en 8, ok, bueno, amigo, no entiendo nada, así que venga, Blue Team, somos el Blue Team, ¿verdad? Ok, venga, sí, ¿cómo? Yo termino, no, desolado, dominación, ok, bueno, tenemos que agarrar obviamente, capturar las banderas, así que, dominación, a mí me encanta, me encanta dominación en cualquier juego, o sea, en cualquiera, lo juego hasta en Brawl Stars y me encanta, amigos, me encanta este modo de juego, si yo hiciera un modo de juego en Fortnite sería dominación, pero bueno, ya está aquí, así que bueno, vamos a probarlo, Bueno, podemos agarrar aquí varias clases, shotgun, trooper, sniper, defender, scout, o infantry, ¿saben qué? Voy a usar la infantry, joder, 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 loco Madre mía Buenísima, crack Amigo, tengo rato de no jugar Fortnite, así que Así que cuidado, crack, ahí, ahí, estoy trabado, venga, venga, venga Buena, crack, ok, si elimino a alguien, pues se me sube la vida Buenísima, amigo, buenísima, buenísima Ok, todavía no me sé el mapa, dónde está el mapa, amigo Bueno, el mapa no sé dónde está, la verdad, no le voy a mentir Buenísima, crack, buenísima Amigos, el mapa, o sea, simplemente Lo siento, crack, no te dejé ahí reaccionar, amigo No sé en qué momento, bueno, lo estoy capturando ahorita Ok, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ya está capturada, ahí está, ahí está, ahí está, venga, besitas, les Bueno, no se puede ir de aquí, ok, 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 ok Joder, joder, bien, 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 ok, venga Oh, les quiero enseñar, pues obviamente, si me dejan en poca vida Ahí está, crack, ahí está, crack Perfecto, venga, let's go Seguieron que mi control se mueve solo Ese bro, jajaja, no me jodas Ok, déjame ver cómo está esto Aquí está la A, B y C Ok, 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 ya, 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 ya Ok, tranquilo, se está temblando esto Este amigo A nada quedó, crack, a nada A nadita, losing point, sí, ok Venga Buena, crack Bueno, my friend, bueno, my friend Ahí arriba está, ahí arriba está ¿Cómo vamos aquí? Bueno, ya casi ganamos Sí, 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 sí Buenísima, crack Uf, crack Uf, eso es cospeta, ¿no? Venga, y si usamos el sniper Una vez Por lo menos Ok, ¿dónde está? Ok, ya estuvo, crack Ronda 1 de 5, ya estuvo Ah, es una de 5 Ah, venga, 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 venga Siguiente ronda comienza en 3 Ok, ok, amigos, venga, let's go Vamos allá Una de 5 está bien, ¿no? Está bien Aunque yo creo que Uf, sería mejor 3 ronditas, amigos Eh, 5, son muchas Pienso yo, no sé Ahí usaré esa, pero la verdad Vamos a usar Es Scout Infantry Zapper Uf, la verdad La mejor, amigos Ege Ege Uf, pero ya está No, está La mejor, está Ege está loco Porque, bueno, lleva Un submachine gun Y un rifle de salto, ¿verdad? Así que, let's let's go Con esta arma, ¿en serio? Wow, 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 wow Ok, crack Joder Madre mía Mira aquel, mira aquel, mira aquel Uy, casi, amigo No tiene mucho Madre mía Uf, crack Amigo, me gusta O sea, me gusta Me estoy No sé Me está encantando esto La verdad Me está encantando Y obviamente, pues, ahorita Esos mod de juegos Pues son los más Populares Pero dentro de De poco tiempo O sea, van a haber juegos Por lo menos Unos 20 juegos De aquí En ¡Ey! Veo a alguien por acá Madre mía Madre mía O sea, van a haber 20 juegos En este modo Como creativo Se puede decir Que van a ser Súper, súper populares Por lo menos Unos 20 Digo yo Por aquí Vi a alguien Oh, bueno Son muchos Son varios Venga, crack Seguimos con esta Clasita Esta clase Porque me encanta Es todo Así que bueno Ya nos conocemos Más o menos El mapita Por acá No, es que aquí Es para cambiar Es para usar Sniper Y yo pues Ahorita no tengo Sniper 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 Venga, crack Van a venir por acá Si no me equivoco Los respawn No sé cómo Están funcionando La verdad Call of Duty Es un juego De respawn Que bueno Es muy importante Que uno tenga Un buen respawn Por ejemplo Bueno No está No está el mapa Eso Me encantaría No está el mapa Mapa no disponible Uff, amigos Cuando Bueno Pongan el mapa Esto va a estar increíble La verdad Bueno Ahorita está increíble Ay, joder Me asustaste Amigo Bueno Estamos perdiendo aquí El Point C Vamos allá Joder No sé cómo subir La verdad Joder Viene, viene Para arriba Ah, qué mentira Bro En serio En serio Venga Qué más Podemos usar Otra armita No sé Podemos usar Esta Qué les parece Bueno Eso Dos de cinco Venga Entonces Significa que La partida Dura aproximadamente Bueno ¿Cuánto llamamos? Diez Unos veinte minutos Ok No está mal La verdad Aunque pues Prefiero que dure De diez a quince minutos Porque veinte ya Y es un barro royal La verdad Pero bueno Venga Vamos a usar Esta armita Esta es la misma Que esta No, verdad O sí Su fusil Pero es que Esta Es la misma Esta ¿No? Su fusil Y este es su fusil De combate ¿No? No, entonces Es diferente Vamos allá Capture and hold Contra points Ok Let's go Vamos allá Vamos a darle Bueno ¿Dónde está la people? Ah No Demasiado Demasiado rush La verdad Demasiado amigos O sea No era necesario No era tan necesario La verdad Pero venga Vamos a darle Vamos Vamos allá Vamos a la obra Uy Cuidarito Cuidarito Joder No sé dónde están Oh No sé dónde están Por aquí vienen Uy Abajito Y como llegan ahí amigos Como llegan ahí loco Venga nos podemos poner la escopeta también Es que ahorita siento raro porque obviamente Estoy acostumbrado a Call of Duty Me entienden Pero Se siente rarito Puedes jugar aquí la verdad Uy uy crack No sé para qué es esto la verdad Ay ¿Qué vamos a hacer por acá? Vamos a ir para arriba Vamos a ir para arriba Let's go bebésitas Lo siento ahí bebésita Bueno necesito un poquito más de trabajo En realidad La jugabilidad La movilidad y todo Pero Amigos estamos apenas en Pasos de bebés aquí Saben o sea Este abra es buenísimo amigo Este abra es buenísimo Que me va a eliminar Ya van a ver Ok Uff Todo ready Todo ready Todo ready Ok bueno Yo lo que grabe Lo voy a subir Ok Así que llevamos ¿Cuánto? 13 minutos de grabación Así que amigos Solo hay dos en el equipo Ay no 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 Por favor No sé si Bueno si estás jugando Pueden entrar Bueno Amigos O enemigos Para que se llene Pero no sé No sé la verdad ¿Sabes? No sé No sé No sé Venga vamos allá Capture and hold Desolado Dominación Que tremenda locura Código de isla Bueno ahí está el código Se ha unido la partida Ah sí 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 se puede Se ha unido la partida Dice Apoyar más información Oh wow Ok bueno este es el resumen La tabla de puntuación Mapa Bueno mapa todavía no hay Pero let's go Let's go Let's go ¿Cuánto falta? 5 4 3 2 1 Epic Creado por Epic Labs Ok Se ha unido la partida Bueno mucha gente Se ha unido la partida Vamos a ver Venga vamos a usar Otra armita Ahorita Vamos a usar ¿Sabes qué? La escopeta Y amigos No sé si este ya es Otra ronda O Ronda 1 de 5 Ah O sea que ya acabó Entonces no sé si se fueron Ah No 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 Porque se acabó Porque se acabó el tiempo Ah No o sea O sea Completamos La dominación Bueno ¿Dónde está la La Sabes que la voy a capturar Bueno esta es otra partida Ok 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 Venga vamos a jugar aquí Unas Una o dos ronditas Por acá Así que Vamos vamos allá La voy a capturar ¿Cuánto se tarda? Vamos a ver Somos equipo rojo Ah ok 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 Entiende 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 Ah pues venga papá Somos equipo rojo Ok Ok Muy Uy que Amigos Que lindo Esta Que lindo Espérame Espérame Voy a poner Esto por acá No pero es aquí Lo siento crack La verdad yo no estaba Un amigo Estoy campeando Pero bueno Es parte del juego Imposible Uy amigo Que Me está encantando Esto amigo O sea yo Yo me puedo Literalmente Literalmente puedo ser Un creador de contenido De puro De puro Fortnite Pero modo creativo Ahí ¿Alguien por acá? No me jodas No me jodas Habían tres Bueno 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 Necesito que la gente También se active Por favor Tengo que tirar bombitas Ahí crack Venga Vamos a tirar Unas dos bombitas Está complicado Loco Está complicadito Siento Siento que No vemos Muchos jugadores Déjame ver Bueno la verdad Si loco Solo que no son Tan buenos Perdón Perdón Creo que no son Tan buenos Amigos Una partida anterior Si la gente La verdad Estaba La verdad Estaba bien No me jodas Complicadito No sé si No sé si Modo tryhard Porque vamos perdiendo De una tremenda Load De una manera Loca 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 No 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 te jodas No te jodas O sea no había recargado Perdón Ok Uff Tenemos la Bueno 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 Vamos bebecitas Nosotros podemos Venga aquí no se puede ir Música Madre mía loco Hum Complicadito Estaba solito Complicadito amigos Yo creo que esta la vamos a perder Si o si La anterior pues la ganamos ahí fácil pero esta la veo un poco complicadito pero me gusta, venga, más competitivo vamos a ponernos esa armita porque es que la escopeta es muy buena pero necesito, el uno contra uno pues se puede ganar, pero ya dos o tres personas en contra de mí está complicadito, ¿no? está un poquito complicadito let's go es para allá, ok ahí, ahí, ahí joder what the heck era para el otro lado, loco, déjame ver déjame ver, ok, ok, ok bueno, uso uso esta y luego, ok, ok, ok boom, boom, ok es que amigos, tengo ratos de no jugar madre mía joder madre, ay son dos amigos si bien, o sea, complicadito amigos no les voy a mentir no les voy a mentir está complicadita la situación aquí pero bueno, vamos a intentarlo vamos a seguir intentando ya alinear tres y ya cuatro pero ya le estamos agarrando mal la onda porque obviamente como digo tengo ratos de no jugar wow tengo ratos de no jugar fornite así que bueno estamos otra vez desde cero, amigo estamos desde ceros aquí uy, amigo wow, 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 wow hasta se me olvida como cambiar de arma ¿saben? pero rapidísimo venga, por aquí ve a alguien ay joder venga, crack yo veo aquí yo veo aquí hijo de complicadito loco necesitamos pues buen equipo ¿no? buen equipo dos de cinco que tremenda locura amigos bueno, bueno, bueno bueno venga, ¿cuánto falta para que se acabe? vamos a ver en la parte de arriba también porque ¿oyes tú? no, 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 no todavía no ahí está, ahí está, ahí está joder ¿qué pasó aquí? hey, loco ¿qué pasó aquí, loco? una besita una besita ¿cómo? bueno ay, ay, ay ok, ok, ok nah, son demasiados y nosotros somos dos tres, cuatro creo y ellos son joder, amigos muchísimos uno, dos, tres cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve diez creo, ¿no? qué locura bueno, bueno, bueno me dio, me dio hubiera cambiado el arma más rápido y lo elimino, amigos oh, shoot no quería agarrar esta, bro hey hey hey, loco venga voy a llevar esta a ver qué tal está ok nada mal nada mal bebecita no me joda no me joda, bro le voy a caer le voy a caer de escondidas de escondidas de escondidas de escondidas no sé cómo no voy a caer le quería pegar, amigo le quería pegar qué tonto, amigo qué tonto, loco qué tontico, crack bueno, esto ya se cocinó, crack así que F esto ya se cocinó madre mía amigos denle me gusta a este video me encanta pero necesito equipo así que denme gusta a este video suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en un próximo videíto de Fornite de Stumbleguys o de Roblox let's go o de cualquier otro juego claro, sí no lo han hecho